20 minutos nos separan de las 6 de la tarde, momento de hablar del Coro Provincial de Niños Aquí de la provincia de Neuquén, porque en noviembre cumple 40 años y hay un gran festejo Hay toda una convocatoria para los ex coreutas para ser parte de este festejo Una de ellas es Evelyn Jenkins, directora del Centro Cultural Desafíos ¿Cómo estás Eve? Bien, muy bien ¿Te pones colorada pero fuiste parte del coro? Claro que sí, pero bueno, figurita repetida ya, la gente debe estar aburrida de verme No, el público se renueva Bueno, está bien entonces Pero venimos a hablar de otra cosa Evelyn, así que no hay desafíos Bueno, de esta convocatoria en el marco de los 40 años del Coro Provincial de Niños de Neuquén Que por cierto tiene muchísima historia y para que nos cuente un poquito vamos a saludar al director A Diego Lanfiuti, ¿cómo estás? Diego, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por haber venido a ambos y contarnos un poquito cómo es esta convocatoria La primera convocada ya la tenemos Por supuesto Bueno, estamos tratando de ir tomando contacto con todos los ex integrantes Que tengan ganas de recordar viejos tiempos Y poder armar alguna canción para cantarla el 16 de noviembre Cuando hagamos esa presentación Así que bueno, ese es el kit de la cuestión actual 40 años, o sea, 40 años ha pasado de todo me imagino ¿Cuál es un poco el balance que se hace de estos años? Y mira, comenzamos en el año 1979 En la gestión del Héctor Barcos Y se creó en ese momento Llevó bastante años Bastante años, cinco años Para que empezara a funcionar bien Y bueno, después fue evolucionando Y llegamos a hacer obras muy importantes Obras con orquesta sinfónica Obras clásicas, por ejemplo El Stabat Mater de Pergolesi El Sueño de la Noche de Verano de Mendelssohn Obras de Foré Bueno, hemos hecho cosas muy, muy importantes Pudimos ir a Buenos Aires Con la orquesta sinfónica juvenil Que dirige Mario Bensecri Que cantamos en el aula magna De la Facultad de Derecho Así que bueno, fue creciendo Se hicieron cosas realmente importantes Y bueno, ahora estamos tratando de festejar Claro Como merecen, ¿no? Porque se merece un festejo Y 40 años A lo grande, ¿no? Siempre era la cabeza del coro Y la verdad que Los que estuvimos en aquella época Yo no desde el 79 Eso te iba a preguntar El 79 no me daban como los números Lo vamos a aclarar un poquito Pero un poquito de años después Así que ya con 6 años entré No saques cuentas Y bueno, la verdad que son recuerdos hermosísimos Yo siempre, ahora que le preguntaba Me dicen, no Pocos chicos en el coro Por esto de que por ahí la gente De hoy no sabe Muchas personas Que existe el coro y demás Y yo, ay, es una actividad tan hermosa Tan... Yo la guardo realmente Nada, en lo más profundo de mi corazón La verdad que es un recuerdo hermosísimo De actividad social De hacerte amigos Los viajes Cada vez que hacíamos... De integración, ¿no? Hermosos viajes Parábamos en casas de familias Venían, recibíamos gente De otros coros en nuestras casas La verdad que era una actividad hermosísima Más allá de lo que compartíamos Habitualmente en los ensayos y demás La verdad que para mí Fueron mis primeros pasos en el coro En el coro En el canto, digamos Después seguí, seguí estudiando Estoy hoy en esto que estoy Pero la verdad que no puedo olvidarme Del coro y de Diego Que fueron mis primeros pasitos Ahí incursionando ¿Qué edad tenías, se ve? Y seis años A los seis comenzó ¿A qué edad se arranca? Y en este momento Siete, ocho años Siete, ocho años Hasta que terminan el secundario Porque ahora ya Es un coro de niños Un poco de jóvenes Ajá Y creo que te lo transformamos nosotros Sí, sí, en esa época Era de niños Porque era un grupo tan bueno Que dijimos Bueno, vamos a extenderlo No nos queríamos ir Esa es la realidad Además tenemos que destacar Que Evelyn De integrante Después pasó a ser Preparadora vocal Mirá también Un tiempo estuvo Siendo preparadora vocal Cuando volví de Buenos Aires También estuve ahí Formando parte Pero del otro lado Formando parte del otro lado Ayudando a los nuevos coreutas Ahí a tener un poquito De técnica De otras cuestiones Que uno traía de Buenos Aires Así que Nada, siempre volviendo Y ahora también Para armar este festejo Que bueno Como justamente se va A hacer el concierto Y todo En el Centro Cultural de Desafíos Obviamente Acá estoy Obvio, claro Y ahora yo me pregunto ¿Por qué esta convocatoria Me imagino que ya arrancó A través de las redes sociales Quizás ahora ya de manera pública O por lo menos en los medios Pero ¿Se han comunicado Ya con ustedes? Mira Hay chicos Va chicos Ya no son más chicos Pero para vos Me imagino que deben de ser chicos Porque los recordás así Pero las estoy encontrando Y bueno Están realmente expectantes De a ver cuándo nos reunimos O sea Toda la gente Que uno se va encontrando Está con mucho entusiasmo Para poder hacer este encuentro Y después bueno Nos falta Tratar de llegar A otra gente Están diseminados Por el mundo El problema En Italia En España Estados Unidos Canadá Y este Bueno Los más cerca Están en Buenos Aires Córdoba Mendoza O sea Todos recibieron una carrera Sí, sí, sí De hecho Hay ex coreutos también Que están Alicia Martínez Que es una hermosa Cantante soprano Que está en Europa Digo Hay mucha gente Que la verdad que Sembramos semillita Ahí en el coro Y hoy Seguimos en esto Así que la verdad Que es emocionante Y como dice Diego Los que se contactaron Conmigo por redes Todos muy emocionados Con esto Y cuándo se hace Lo primero era cuándo A ver si están Incluso gente de Buenos Aires A ver ya Si puede agendar fecha Para venir La verdad que Ahí te seguís dando cuenta Que todos tenemos Un recuerdo hermosísimo Porque la verdad Que a algunos Les habrán pasado Cinco años Diez, veinte años De que nos fuimos Más Y todos Se los cita Para un festejo La misma fue Para los treinta Para los veinticinco No me acuerdo Cuando también hicimos Y la verdad Que siempre se suman Todos con mucho cariño Claro Por el coro Y por Diego A ver la verdad Que es Que llevó adelante Todo esto Y lo mantuvo vivo Durante tantos años Diego Y a vos Que te pasa Al recordar Estas historias Porque así como Decían recién Hay chicos Que hoy están En Europa En otras partes Del mundo Que te pasa Al conocer Esas historias Y al verlo Visto Tan chiquitos Con sueños Con ilusiones Que a ver Si lo trasladamos Al arte Le debe pasar Lo mismo a Ebe Con desafíos Pero a vos Particularmente Con el coro Que te pasa hoy Mira Esta es Realmente Una felicidad Por haber Hecho Todo lo que Se hizo El haber Compartido Con ellos Haberles Dado Lo que Se les Dio Porque el coro Viste Es muy Formativo En lo personal Y en lo musical Porque yo Trato de Trabajar Todo un Espectro Que abarque Desde lo Popular Nacional Universal Y clásico Y he Observado Que el chico En la medida Que va Conociendo Ese repertorio Después se le Hace de él Y lo quiere Me pasó Con el Estaban Marta De Pergolás Y que cuando Lo empezamos A hacer Había un Rechazo Total Entonces dije Bueno Esperen Cuando lo Aprendan Vamos a ver Que pasa Después Al año Siguiente Querían hacerlo Otra vez Pero creo Era con Orquesta Al final Que no podés Disponer De una Orquesta Así como Así Y lo querían Volver a hacer Porque lo habían Hecho de ellos O sea Que se les da Toda Se enriquece Musicalmente Y se lo va Formando Muchísimo Así que bueno Eso a mí También me da Una gran satisfacción Además Con muchos Como con Evelyn Se crea Una relación Especial Claro Viste Por ejemplo Hay una chica En Barcelona Hasta ahora Fabiana Montivero Estaba en Tu época Yo no me manejo Con la internet Y todo eso Pero mi señor Era así Y vos Entonces Constantemente Se conecta Y me preguntan Cómo estamos Qué hacemos O sea Viste A esa distancia Se mantiene La relación Claro ¿Cuál es la esencia Del coro? A ambos Le pregunto ¿Cómo? ¿Cuál es la esencia Del coro? Vos se ve como Parte del coro En algún momento Y vos digo Como director ¿Cuál es la esencia De un coro? O por lo menos De este coro El coro provincial De Nile Mira No sé exactamente Cuál sería la esencia Pero este Yo creo que No es el coro mío Solamente Sino en todos los coros Se hace En relación Al director Ahí está El tira Porque hay coros Que después Que cambian De directores Se desarman O cambian De integrantes Totalmente Claro Entonces Yo creo que Es eso El centro De la actividad Lamento decirlo Que sea el director Pero creo que Es un poco eso Viste Creo que tiene que ver Con eso Que es tu esencia En realidad Es él Es la personalidad Que tiene Diego Que uno lo ve así Muy serio Yo también lo tuve Profe en el secundario Y era Uy El profe de música Le tenían todos miedo Porque era muy serio Y yo claro Con el secundario En otro contexto Y es así Como lo ves Pero es una hermosa Y gran persona Entonces Eso es lo que hacía Que niñitos De 12, 13 años Así como lo teníamos Terror Porque a veces Se enojaban los ensayos Que todavía me pasa a mí Ahora Lo querías un montón Lo queremos un montón Porque era No sé si es El respeto Que te imprime él El respeto Y el amor Por la actividad Del amor Por el canto La responsabilidad De los ensayos De no faltar ¿Por qué? Porque entonces Para poder preparar obras Esto de tener un objetivo Y el trabajo en equipo Creo que hay un montón De cosas Que hacen la esencia Del coro Pero que Básicamente son él Él es el que El que promovió Todas esas cosas Y de dónde uno aprendió Y bueno De él No solo a cantar Otras cosas Y que insisto Por eso A mí me pasa hoy también Y la exigencia De los ensayos Y la exigencia Que son cosas Que las aprendí Desde aquella época Y además es un punto Que después agradece ¿No? Sí Pero además Eso es parte De la cosa El enojo No más vale Que el chico sabe Bueno No es que se volvió loco Este Las cosas no están saliendo Y hay que corregirlo Y se puso mal Es parte del trabajo Y se entiende así Sí Pero a veces Siendo uno chico Y se terminó el ensayo Se terminó el ensayo Y estamos todos Todos amigos Claro Por eso Si no uno lo odiaría Ya está No voy más ¿No? Que es lo que pasa Suele pasar ¿No? Que cuando uno es chico Por ahí esas exigencias No se entienden ¿No? Y a medida que uno va creciendo Y va focalizándose También en su carrera Ese esfuerzo Que dio de chico Después se agradece Y hay otra cosa Que el chico va a hacer Algo que quiere hacer Claro Viste No es como la escuela Que se le imponen Las materias Acá no Ellos lo eligen Acá es elección Claro Lo eligen Y después descubren Un mundo Porque Sobre todo ahora Cuando vienen Los chicos nuevos Lo primero que preguntan Dicen Acá se canta con micrófono Claro Porque viste Están las academias Que están con los micrófonos Digo no Acá se aprende a cantar Y se canta todo Sin micrófono Y no somos solistas Lo importante de acá Que somos un grupo Y la suma de todos Claro Hacemos un gran sonido O sea que Eso es lo que te Hace que el chico Comparta Acepte El enojo Acepte todo Porque estamos trabajando Todos En lo mismo Apuntando a lo mismo Pero es así la cosa Sí Y entendés que eso Que entre todos Lográs que algo Suena hermoso Cuando uno empieza A apreciar de chico Lo que son las armonías Lo que es Ay cantar a dos voces A tres voces Y uno puede Empezar a darse cuenta Que puedo cantar Sin perderme Para mí por ejemplo En ese momento Era importantísimo Claro O poder llegar a una nota Que no llegaba O poder No Estas cosas De plantearse desafíos Seguir proponiendo Son chicos Son chicos Son chicos que tienen Entrenamiento auditivo Justamente te pueden Trabajar armonías Y trabajar a voces Perfectamente Porque tiene otro Entrenamiento musical Que alguien que no pasó Por ahí por un coro O por un estudio formal De música No lo tiene Entonces la verdad Que también para el que le gusta Y aprecia cantar El paso por un coro Es un paso Que es muy importante ¿Cómo está el coro hoy, Diego? Bueno Está un poco reducido Tengo 22 chicos En este momento Hemos llegado a tener 42 Ajá Cuando fuimos a Buenos Aires Eran 42 chicos Este De todas formas Es un coro muy sólido Muy afinadito Muy musical Está funcionando bien Y aprovecho Para decir Aquellos chicos Que quieran acercarse Todavía están a tiempo Los días jueves Bien En la estación Del ferrocarril Vuelta obligado 50 En la sala de coros Mañana Mañana A las 6 A las 18 horas Si quieren acercar Pueden hacerlo Perfecto Y de acá a noviembre ¿Cómo va a ser La preparación Para este cumpleaños? Porque ahora Se hace la convocatoria Para aquellos Que quieran sumarse En que hora de última Vamos a pasar datos Para que se comuniquen Pero bueno La idea es Armar algo Para ese 16 de noviembre ¿Quieres contar vos? No, no Contalo Contalo Esto va a ser En el Centro Cultural Desafíos Claro El 16 de noviembre La idea es un poco Va a haber una presentación Del coro actual Y bueno Y si logramos juntarnos Los ex coreutas Por supuesto Es sumarnos Y cantar algo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Con los que vengan Que nos escuchen A los viejos también Si a la cantidad que fuere Vamos a hacer las canciones Dos canciones al menos Claro Qué lindo Y quiénes se han comunicado ya Que ya dieron el presente Que dicen Vamos a estar en noviembre Mirá Desde marzo Tengo ya gente Que está Ay, mirá que bueno Sí, hay varios Y muchos que estamos ya El año pasado Los 40 ¿Cuándo son? ¿Cuándo son? Sí, qué van a hacer Avisarnos Claro Sí, qué bueno Hace rato que ya están Ya hay un grupo Sí, sí, varios Que ya ha confirmado Que está confirmado Sí, qué bueno Repetimos la fecha 16 de noviembre 16 de noviembre Y qué bueno También para los que no conocen el coro Que por supuesto Están invitados a ese gran festejo Porque qué mejor momento Que escuchar a los niños cantar Y también ¿Por qué no conocer Todo este detrás De escenas que tiene el coro Que es los escoreutas Y el amor que tenemos Por esa actividad Para que también Se puedan contagiar Y animarse a A que sus niños Prueben esta actividad Y pasen por Por esa experiencia Que la verdad Para mí Fue inolvidable Totalmente Sí, y bueno Que se acerquen Los días sábados Estamos ensayando Bien Desde las 10 Hasta las 12 y media Pueden acercarse ahí Los jueves de 18 19 horas Y si no podemos Dar un teléfono Sí Doy mi teléfono 442-9447 Bien Ahora vamos a repetir Bueno Y este Sí, si no por redes Centro Cultural de Desafíos Si no se pueden comunicar con Diego Que me escriban a mí a desafíos En Instagram Desafíos en EQN Y si no Centro Cultural de Desafíos En Facebook Excelente ¿Hasta cuándo tienen tiempo De sumarse? Y hasta el 16 Bien El 16 de noviembre El 16 de noviembre Nuevos coreutas Nuevos coreutas Ahora en estos días Que se acerquen Y si son ex coreutas Para el festejo Bueno, sí Hasta fin de octubre Que ya Ya estaremos ensayando Mañana mismo Cuanto antes mejor Porque mi idea Es que participen De esta presentación Que ya se puedan sumar Claro Y bueno Y los viejos Y además me imagino Porque muchos Ex coreutas Tendrán sus hijos ¿No? En muchos casos Se ha dado Que Que han pasado Los hijos También Que vienen Traen a sus hijos Y en este momento Tengo uno El de Marcela Qué lindo 40 años 40 años Mucho tiempo Diego agradecerte No A vos por darnos Este espacio Muchísimas gracias Y ojalá algún día Podamos traer a los chicos Acá Uy sería buenísimo El espacio yo creo Que está bien Por ahí más cerquita De la fecha ¿No? ¿No? Sí ¿Querés? Sí, claro Porque el espacio Está bien acá ¿No? Ya te comprometimos 22 22, sí Y acústicamente Y la acústica Es muy buena acá Sí Sí Bueno, mirá Podemos hacer la invitación Cerquita del 16 de noviembre Cerquita de la fecha Y que canten los chicos Un poquito Claro, totalmente Maravilloso Y gracias Sebe Como siempre también A vos A vos Por el espacio Una vez más Tenés a tu fotógrafa Que Sí, sí Está de vuelta La fotógrafa oficial Ahí ¿Sacó fotos acá A mi amiga O no? No sacó fotos hoy Me parece que no le prestaban El teléfono Qué cosa seria Gracias Sebe Gracias Necha Gracias a vos Un minutito más Para decirme Para preguntarte por la obra Sí ¿La estrenaron? ¿Cómo les fue? ¿Cuándo se vuelve a presentar? Aprovechamos Dale Ya que estamos Sí, estrenamos Por más siempre Este sábado que pasó Y la verdad que Excelente Explotó el teatro Y la respuesta Y la respuesta de la gente Fue increíble Se divirtieron un montón La verdad que pasaron Por todos los momentos Que uno se proponía Que pasaran Porque aparte Bueno, siendo una obra De mi autoría También es como Doble el desafío De ver qué pasa Con la respuesta Del público Y la verdad que fue Hermoso Toda la gente salió Como muy, muy, muy Encantada con la obra Así que vamos a hacer Una segunda función Muy bien, vamos Para que puedas ir vos también El 25 25 de octubre También 21 horas Y bueno, lo mismo Por redes que se comuniquen Que ya están las entradas A la venta Porque la otra vez Justamente quedó gente afuera Así que vamos por la segunda Y bueno, que saquen Las entradas rapidito Muy bien Así que apurarse Tienen tiempo todavía Tenemos tiempito Pero bueno Hay que apurarse Desafíos en EQN Entonces en Instagram Y Centro Cultural Desafíos En Facebook O Brentana 46 Se pueden acercar Perfecto Maravilloso Hacemos una pausa Gracias 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 a vos Como siempre Pausa chiquitita Ya venimos No, I can't always Be waiting Waiting Oh, you I can't always be playing 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 You're fool No, you're CC por Antarctica Films Argentina